¡Suscríbete al canal! Aquí estamos como siempre para deleitaros con nuestro material que nos llega. En este caso tenemos un amplificador de boutique de la marca George Duve Amps, una marca que se fabrica en España, en Cataluña, en Barcelona. Y es un amplificador hecho totalmente por el sistema tradicional del cableado a mano, punto a punto. Una calidad brutal, se pone el estilo acabado de queramos, de toles, de restilla. Y bueno, vamos a abrir este que es un Thunderbird que es un aquí muy en la onda Fenderiana, digamos. A ver qué tal está la cosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está un poco complicado el tema No quiere abrirse Como veis un amplio acento sencillito Mono canal Volumen de entrada Volumen master Reverb de muelle Diabálvula Control de brillo Y después si tenemos muchas opciones por detrás del amplio Aquí tenemos la posibilidad de trabajar punch o vintage Que es un reductor de potencia Y trabajar con el diodo o con la válvula rectificadora GZ34 Y la posibilidad de trabajar en clase AB o clase A Todo esto nos da una posibilidad de trabajar desde los 15W hasta los 50W Vintage 30 Que también tenemos la opción de pedir el cono de Kerano Siempre es opcional Y bueno, ya veis lo guapo que ha quedado en este acabado Y bueno, ya veis lo guapo que ha quedado en este acabado Y bueno, ya veis lo guapo que ha quedado en este acabado Y bueno, ya veis lo guapo que ha quedado en este acabado Y bueno, ya veis lo guapo que ha quedado en este acabado en este acabado